¡Yorki! ¡Hola! Yo soy Vlogs Este es un experimento con carros de juguete con cifradores Este es de... ... y Huerte Y tambien los invito a que pasen al canal de Huerte No dice no dice no ah Vamos a estrenar con el corbete con el otro ¿Por qué le puedes hacer cuánto es blanco al otro? Dije dos cebollitas, dos cebollitas, no La cebollita La cebollita El otro lado para que se empurren ¿Se lo conoce? No, el otro, no Se va a quemar Oh, mami Chocó No, pobrecito Ah, está complicado Chocó, a ver Está muy caliente Ahora al corbete Ya, vamos a subir Vamos a volar ¿Por qué? Con unas palomitas de arte Con unas palomitas Y una mía verde Ok 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 El carro El carro El carro Oh